El director de servicios municipales de Soledad de Graciano Sánchez dio a conocer que esta área a su cargo destinó un camión recolector de basura exclusivamente para las escuelas de este municipio. Sin embargo, señaló que solo operarán el turno matutino, al decir que las escuelas del turno vespertino se apoyarán con los camiones que cubren las rutas en cada colonia. En este contexto, el funcionario municipal dijo también que entre el alumnado, lamentablemente no existe la cultura de la separación de desechos al interior de los planteles. Están apenas empezando, o sea, recordemos que eso no tiene mucho que se inició con ese programa de separar la basura, entonces apenas se está empezando. Y es que el director de servicios municipales dijo que solamente en los planteles educativos se recogen entre 8 y 10 toneladas de basura, al decir también que son cerca de 190 escuelas a las que se les presta este servicio. 190 escuelas que se les da servicio, algunas de ellas se les da dos veces por semana, algunas solamente una vez, pero pues sí, sí, haga cuenta que diario a diario se recolectan entre 8 y 10 toneladas de las puras escuelas. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7